hola hola qué tal mis amigos de canal mundo deportes sean bienvenidos a este nuevo informativo digital señoras y señores vamos a contarles lo último del partido junior frente a river play porque ya tenemos novedades de la formación que tendrá el equipo de marcelo el muñeco gallardo en la ciudad de barranquilla por lo menos la nómina que traerá el técnico argentino el estratega de gaucho para este partido de copa libertadores recordemos cuarta fecha del grupo de que se disputará el este miércoles en el estadio romelio martínez a las 7 de la noche novedades river se viene con la pesada aparentemente pues se decía de que river iba a guardar jugadores para el clásico el superclásico el domingo pero bueno ya le vamos a contar qué fue lo que pasó y tendremos también novedades del junior de la ciudad de barranquilla que está haciendo el equipo que novedades tendrá para el encuentro no se pierdan la información y tendremos como colofón el golazo de lucho díaz luis díaz que vuelve a marcar en el fútbol de portugal y bien mis amigos de canal mundo deportes gracias por estar aquí con nosotros gracias por la sintonía pues muy bien river play ya pues confirmó el plantel de 22 jugadores que estará desplazando a la ciudad de barranquilla con miras a su compromiso frente al júnior de luis amaranto pareja este miércoles por la cuarta fecha del grupo desde la copa libertadores de américa el equipo river platense vendrá con la nómina titular vendrá con el equipo pesado con la pesada para el partido con júnior porque recordemos que ante santa fe el elenco de marcelo gallardo tuvo bajas pero por decisión técnica si guardó algunos jugadores pero ahora el técnico argentino pone toda la carne en el asador para enfrentar a júnior gallardo quiere definitivamente buscar para asegurar la clasificación ante júnior con una victoria por eso no se guarda nada por eso trae a todo su plantel titular todos los que puedan jugar bien claro tiene algunas bajas pero no porque el técnico no quiera que vengan no tiene bajas por problemas físicos de sus jugadores ya le vamos a contar quiénes no estarían en ese partido así que esa es una buena noticia para el espectáculo para el fútbol porque vamos a ver un river completito enfrentando al equipo tiburón recordemos que river ya jugó en colombia en el pasado miércoles o jueves mejor ante independiente santa fe bueno en colombia es un decir jugó en asunción frente a santa fe ante equipo colombiano y empató el 0 por 0 en la capital paraguaya bueno cuáles son las ausencias que tendrá river en este partido bueno según la prensa argentina river no podrá contar con el jugador enzo pérez jugador enzo pérez que tuvo algunos inconvenientes físicos es más tiene al parecer una infección gastro este intestinal por lo que se ausentó del entrenamiento en el día de hoy así que no fue no fue tenido en cuenta el jugador de de river y también tendrá la ausencia de gonzalo montiel que arrastra una sobrecarga muscular en el isquitibial izquierdo isquitibial izquierdo se dice la isquitibial izquierdo se dice la frase pito para no equivocarnos que el que tiene boca se equivoca entonces serán las dos ausencias gonzalo montiel y enzo pérez y hay un cambio en la nómina en relación al partido que tuvieron el pasado fin de semana ante aldo cibi que le permitió la clasificación a la fase de cuartos de final de la copa de argentina david martínez sale y entra jonathan maidana que es un delantero que estaba lesionado y luego le dio kobe y tuvo que ser tuvo que ser digamos apartado del plantel por supuesto así que esas son las noticias que tenemos del equipo argentino sin duda alguna pues será un rival un partido bastante competitivo esperemos que júnior pues repita esa partidazo que hizo en la ciudad de buenos aires frente al mismo equipo en river frente a river de gallardo que perdió 2 por 1 ahí le estamos mostrando la formación vamos a a repasar las señoras y señores la nómina del equipo arquero franco armani enrique boloña y germán lox los defensores sales vigo paulo díaz jonathan maidana roberto rojas milton casco y fabricio anguiler y ni paulo díaz ni anguiler estuvieron ante santa fe los volantes leonardo poncio bruno zucculini agustín pala vecino nicolás de la cruz jorge carrascal jose para de la y santiago simón de la cruz no estuvo ante santa fe delantero rafael santo borré julián álvarez matías suárez que regresa federico girotti agustín fontana y benjamín rojéiser rojéiser será el otro delantero rafael santo borré no estuvo ante santa fe es decir que viene con todo como ya dije el equipo llegará a barranquilla luego de abordar un vuelo charter que arrancará a la una de la tarde hora de colombia 15 horas de argentina el próximo martes y luego del partido inmediatamente se irán para buenos aires porque el domingo les espera el superclásico frente a boca por eso yo decía que river pues y podría tener algunas novedades algunos jugadores que no son titulares pero bueno gallardo dijo no vamos con todas vamos con todas señoras y señores bueno y el tema júnior qué pasa bueno júnior sigue entrenando lo eteópilo lo más seguro es que no juegue señoras y señores es lo más seguro es más la prensa argentina prácticamente lo descarta y al júnior pues no ha no digo no ha notificado absolutamente nada se habla de regreso de fabián zambuesa que estaba ausente por sobrecarga muscular y volvería ante river claro sería suplente teniendo en cuenta que sanhuesa tiene varios partidos que no juega teófilo tiene cinco partidos que no juega desde el partido ante bolívar sanhuesa tiene varios partidos que no juega también y el regreso de villerdita que si será titular porque recordemos que en el partido anterior ante fluminense no estuvo por acumulación de cartones amarillos así está la cosa del partido junio river estaremos informando y el otro tema que comentábamos aquí en titulares el gol de luis díaz vuelve a marcar luego de tres meses el delantero guajiro el jugador extremo fue titular ante el farense en la fecha 32 y de a poco retoma su nivel mateo su libre también fue inicialista en el partido así que es una buena noticia entonces el gol de luis díaz que no anotaba desde el primero de febrero del 2021 en la victoria 1 por 0 ante el río ave este es el segundo gol en el dragado y el quinto en la liga actual del jugador colombiano que en total lleva 10 goles en lo que va de la temporada además igualó a teófilo gutiérrez y freddy guarín con 11 goles en la liga de portugal el gol de lucho díaz fue el minuto 20 dice la prensa que fue una gran jugada de contragolpe donde me di mi recuperó la pelota y asistió al colombiano que marcó la diagonal el extremo acomodó el cuerpo y definió con calidad de derecha frente al portero un gol muy al estilo de lucho díaz no habitualmente pues así los hace bueno muy bien mis amigos de canal mundo deportes gracias por la sintonía nos vemos en otro vídeo